En la última semana debe hacer el desamor, que está protagonizado por Claudia Álvarez, David Cepeda y Dalina Romo, y Jack Cole por fin sabe que Lino es el verdadero violador de la serie, el culpable de todo lo que está pasando. Antes de contarle vamos al intro. Bárbara por fin abrió los ojos, sin embargo hubo algo que no me pareció bien, y fue la reacción de Bárbara. A enterarse de lo que hizo Lino, ya que fue muy simple y todos esperábamos mucho más drama, rabia, hasta odio. O tal vez había quedado en shock por encontrar a Álvaro con vida. Ahora vamos con lo otro. Mientras estaban Ariana, Bárbara, Gemma y Dafna juntas, quedaron sorprendidas al ver a Lino entrar a la casa en un descuido de la policía. Hay tres escenarios importantes de lo cual podría suceder. El primero es que Bárbara, al ser el Pilar y la que tiene mayor conexión con el asesino de Lino, se enfrentará cara a cara mientras las demás protagonistas escapan de Lino para buscar ayudas. Mientras que Bárbara se quedará a tener una larga conversación, por lo que daría tiempo a que un personaje importante llegue y la salve. Pero la identidad de este personaje se revelaremos en el próximo video. Otra de las cosas de la que podría suceder es que las cuatro protagonistas pelean con Lino, dejándolo malherido. Y al verse de la cuarta lado, termina suicidándose para librarse de la casa, por todos los daños que le ha provocado a las mujeres. Y es que así, Ariana pudo sola, sería mucho más fácil si las cuatro se unen para acabar con él. Si quieres saber la identidad del personaje que llega en escenario 3, entonces te invito para que te quedes pendiente al próximo video donde hablaremos de eso. ¿Cuál de los dos primeros escenarios crees que suceda? Cuéntanos en la cajita de comentarios, activa la campana, dale like y suscríbete a nuestros canales. Te esperamos.